Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupe, para los que no me conocen. Hoy estoy aquí para hacer un video acerca de cómo me pongo mis lentes de descontactos de Sclero. Son para la gente que tiene keratocono. Y este video se lo había prometido en el video anterior, así que lo prometido es deuda. Y disculpen que va un poquito tarde, pero aquí el clima donde estoy viviendo a veces está nublado, a veces está lluvioso. Y entonces la madre naturaleza no me está ayudando para hacer este video, ya que yo aquí en casa tengo unas luces súper malísimas. Y voy a ir enseñándoles los productos como lo vaya utilizando. Cuando yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es limpiarme la cara. Sí, no sé si pueden ver, pero tengo muchos granitos ahorita porque comí chocolate. Yo amo comer chocolate, pero el chocolate no me ama. Me salen muchos granitos. Así que estoy utilizando esta crema de Cerafell. Ayuda muchísimo para quitarte el maquillaje y para dejarte una cara muy limpia y sana. Esta crema la recomiendo muchísimo. Me gusta cómo hace su trabajo. Y el segundo producto que voy a estar utilizando es este, que son unos jabones para lavarte las manos. Estos son de la marca Dio y son hipoalergénicos. Esto quiere decir que el jabón no va a tener nada de cremas para ensualizarte las manos ni olorante. La doctora me recomendó esto porque cuando te vas a lavar las manos no quieres tener reducidos de olorantes ni suavizantes. Ya que vas a tocar el contacto con tus manos y lo vas a poner en tu ojo y puede ser que tu ojo tenga una reacción. Ok amigas y amigos, ya que me terminé de lavar la cara y secarme las manos, voy a pasar a los siguientes productos. Vamos a estar utilizando estas cosas que se llaman Adi Pads. Déjenlas saco para que las puedan ver. Son así. Es un líquido que se le va a poner a tus contactos adentro. Yo conseguí esto en Amazon. No los puedes conseguir en cualquier tienda. Tiene que ser en Amazon. No están en las tiendas, ahorita están solamente en Amazon y cuestan de alrededor de como de $15 a $18. Y cada tubito lo puedes utilizar por tres días. Depende a cuánto utilizas. Si eres nuevo para ponerte los contactos es posiblemente que te acabes tres tubitos al día. Así me pasó a mí, que estás llenando tus contactos y te los pones a la primera vez. No se ponen, se caen o agarran burbujas y te los tienes que quitar y llenar. Así que yo me gasté tres tubitos de estos al día cuando empecé a ponerme los contactos. Pero ahorita nomás uso uno y me dura tres días. Y voy a estar utilizando estos que se llaman Oasis Tears. Es para lubricar tus ojos. Esto no lo venden en ninguna tienda. Esto lo tienes que agarrar con tu doctor. Ella te los ofrecerá o tú se los pedirás. Pero esto la doctora te los vende. Vienen así. Abres el paquete y vienen en paquete de cinco. Son así. Y normalmente estos te pueden durar seis días cada tubito. Pero a mí apenas me duran... Apenas me duran tres días. Porque... No sé. Me los pongo mucho tal vez. Y esto no trae muchos líquidos que digamos. Y es tan caro. Está como a 35. Esto me lo recomendó la doctora muchísimo. Porque dice que son muy buenos para que tus ojos se mantengan lubricados. Y no te arde el ojo y todas esas cosas. Necesitaremos una bolsita. Cuando terminemos de utilizar estos dos. Y no lo vamos a utilizar todo. Lo vamos a meter adentro de la bolsita. Y lo vas a poner adentro de tu refrigerador. Esto sirve para que se mantengan frescos. Y duren más tiempo. Y no agarren gérmenes. Porque es muy importante que no tengan gérmenes. Otra cosita que utilizo es... Estos... No sé cómo se dice en español. Disculpenme. Pero son dos. Este grandote es para ponerlo. Y este chiquito es para sacar el contacto. Y esos los tienes que desinfectar muy bien. Los puedes desinfectar con alcohol. O con agua. Y los puedes dejar en un papel. Arriba de un papel para que se sequen. Y este es el líquido que yo utilizo para mantener mis contactos limpios. Este me lo recomendó la doctora. Ya que los contactos es claro. Duran dos años. Depende cómo los cuidas. Entonces este... La doctora dice que esto es muy bueno para los contactos. Y este líquido viene con esto... ¿Cómo se llama? No sé cómo se dice en español. Un trastecito que adentro... Esta cosa gris es un filtro. El líquido lo vas a poner acá adentro. Tiene una rayita que te dice cuánto lo vas a poner. Hasta ahí lo vas a poner de líquido. El azul tiene una R. Es abreviación para la derecha. En inglés es right. Y para el blanco es el izquierdo. Tiene una L para left. Que es izquierdo en inglés. Así que lo metes tus contactos aquí. Los cierras. Y metes el otro aquí. Y los cierras. Y no hay problema porque no se abre. Obviamente no vas a hacer así cuando tengas tus contactos. No puedes agitar esto. Pones los contactos. Los cierras. Y lo dejas ahí. Y lo que vas a ver es que hacen burbujitas. Le enseñaré cómo los limpio cuando ya me vaya a quitar los contactos. Otra cosa que necesitas va a ser este espejo. Tiene doble uno de un lado y otro de otro lado. Y yo decidí que tuviera dos lados de espejo. Porque cuando te pones los contactos usas una parte y cae el líquido abajo. Y cuando ya te los pusiste quieres ver pero hay líquido. Entonces le das la vuelta y puedes ver bien. Y necesitas una toalla limpia o papel. Les voy a dar mis tips de cómo yo me pongo los contactos. Mi primer tip es no estar nerviosa. Porque cuando estás nerviosa te gana el nerviosismo. Y no piensas y haces las cosas mal. Así que relájate. Y si hay gente mirándote. Tu familia que están ahí mirándote a ver cómo te lo pones. Dile sabes que quiero estar sola. Para que tú te puedas relajar. Y concentrarte en lo que estás haciendo. El segundo tip es usar una mano con esto. Cuando vas a llevar los contactos. Si eres mano derecha. Pues usa la derecha. Para ponerte los contactos. Y la otra segunda mano vas a utilizar para bajar. Un párpado del ojo. Y subirlo para arriba así. Y tú te vas a poner esto así. No vas a poder ponerte los contactos así parada como yo estoy. Tienes que inclinarte. Como en una cama. Una mesa. Y poner tus espejos así. Si no te lo pusiste la primera vez. Sigue intentando. No te des por vencida. A mí me costó muchísimo para ponérmelo. Ya sabes que la práctica hace el maestro. Así que a practicar. A practicar. Y no te des por vencida. Y en esta cosita. Venía cerrado aquí atrás. Le cortas con la tijera. Para que cuando te pongas los contactos. Puedas ver. Por este ojo. No sé si pueden ver que tiene un ojo. Entonces cuando vas a ponerte los contactos. Tienes que pucharle a la vista. Para que se succione a tu ojo. Tienes que pucharle a la vista. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero que recomiendo es que se quiten los contactos y después se quiten el maquillaje. Y otra cosa que recomiendo si usan maquillaje es que se pongan el rímel del protector de agua. Y hoy, esta flujería, ¿sabotaje? ¿Qué te explicas? Lo que te recomiendo es muy serio. Lo que te recomiendo es muy serio. Gracias por ver el video. Ayer se me terminó la batería de la cámara y lo único que quería decir era gracias por ver este video y que tengan un bonito día. Bye. Bye.